Primoz Roglic se vestía de blanco después de una espectacular actuación en la primera jornada y hoy tendrá que defender con gran ímpetu, bienvenidos al segundo episodio de la Vuelta a Cataluña 2023, Esteban Chávez iba a partir el día siendo el mejor latino a 10 segundos, por su parte de Richard Carapaz lo haría a 20 segundos, hasta el momento un tiempo prudente, pero nada es escrito en un día lleno de antagonismo, antes de comenzar con este gran vídeo te invito a que te suscribas al Tricolor T con tan solo un clic abajo del vídeo donde dice suscribirse, el trazado desde lejos dilucidaba una gran batalla, para algunos hoy es la etapa reina de la Ronda Española, pues se escalarán por tres puertos, el primero en los instantes iniciales de partir de tercera categoría, después de llegar al Col de la Kuwait, un puerto de primera categoría y por último el ascenso del Gran Valter, como se le conoce, fuera de categoría, 11 kilómetros a la 7,6% de pendiente media, la legión de varios matices deberá escalar para cumplir con la etapa número 2, es decir, habrá un final en alto, todo ello englobado en 165 kilómetros y la partida es en Mataró, y es precisamente ahí que nos establecemos, en Mataró los escaladores y todo el colectivo inscribía su firma y saludaba a la afición catalana, porque a instantes se daba inicio al parcial, las estrategias ya estaban planificadas y con ello de nuevo se agitaba la bandera, la etapa iniciaba y desde un principio varios pedalistas generaban sus demarrajes para establecer la escapada, hasta que después de algunos intentos, 8 eran los caminantes de paso, que se establecían a cabeza de carrera, hombres del Intermaché, IEF, Kefarno, Arkea, Caja Rural, Euscatel, Astana, Jaico, daban color a la fuga. En los kilómetros iniciales, después de que se conformaba la escapada, el pelotón se portaba sereno y el tiempo se estandarizaba en 4 minutos, a priori el colectivo rodaba un ritmo tranquilo y la fuga se llevaba al protagonismo, ese era el atenuante del día, hasta que llegaba al segundo puerto de la jornada, el Jumbo Abisma pasaba al frente para proteger a su líder Primozo Roglic e imponer su ritmo, a que el ritmo reducía a un minuto la ventaja con la fuga, pero los rivales de Roglic permanecían, Renko Inepo, Richard Carapaz y The Selling estaban a su lado, el segundo ascenso no hacía descompactar todavía al grupo principal, hasta que sin más llegaba al Válter, los Pirineos Españoles, el último ascenso, la aventura de la fuga de a poco se iba desvaneciendo y las escuadras de los escaladores se hacían más evidentes, en Education Fans, Jumbo, Quique Sepp se ponían a la frente por las aspiraciones del día, 10 kilómetros de espesa subida y la fuga se convertía en tan solo un pedalista, Simon Carr, compañero de Richard Carapaz y a Richard Carapaz lo protegía Jonathan Caicedo, ecuatorianos protagonizando en el ciclismo mundial, unos metros más tarde se quedaba el ex campeón de Tour de Francia, Egan Bernal, que de a poco va teniendo ritmo, el Varen pasaba al frente y hacía desgranar totalmente al grupo, de a uno se iban quedando y los favoritos se iban estableciendo, 7 kilómetros faltaban y la locomotora del Carchi se quedaba rezagado, no estaba más al frente, es raro verlo así, pero es normal en las primeras competencias del año, por lo general va teniendo ritmo de a poco, teniendo en cuenta que el gran desafío es el Tour de Francia y tiene aún unos meses de preparación, 6,3 kilómetros y el chavito de América, Esteban Chávez de Colombia atacaba de entre los favoritos, el campeón nacional, sorprendía a sus rivales, Cepcas salía a darle cacería, pero no podía, Esteban Chávez apretaba los dientes, las narraciones de Colombia brotaban por los aires, el pueblo latino se emocionaba con la victoria, pero atrás estaban unos leopardos que lo tenían medido, a Esteban, las ganas estaban ahí de Chávez, pero las fuerzas faltaron a 200 metros de la llegada, punto exacto donde fue capturado, Chávez brindó espectáculo y dice estar presente, las barandas en el frente español sonaban, Roglic, Ebenepul, Chicone sobresalían a la vista, ellos iban a disputar la etapa, arrancaba Ebenepul, Roglic lo seguía y Giulio Chicone hacia contraataque, y ese contraataque lo convertía en victoria de etapa, triunfo para Chicone del Trek, segundo fue Roglic y Ebenepul, complete el podio, sentenció la etapa en 4 horas, 13 minutos y 37 segundos, mientras que la clasificación general continúa comandada por Roglic, Ebenepul y Chicone le siguen, mientras que Esteban Chávez es el mejor latino a 31 segundos, por su parte Richard Carpaz se ubica en Acacia 35 a 3 minutos y 36 segundos, con este tiempo puede que intente un escapado, nada está escrito, no te olvides de suscribirte y dejar tu like, somos el Tricolor TV. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.